Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. A partir de las modificaciones a la Constitución, sobre todo vinculándose a los derechos humanos, han venido una serie de cambios en cascada. Hoy vamos a hablar de uno que es muy interesante y se trata del divorcio incausado. Me da muchísimo gusto presentar en el estudio al magistrado Andrés Hipólito Prieto. Él es integrante de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia de Morelos. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar nuevamente aquí contigo, Gina. Gracias a la jueza Ariadna Arteaga Dirso. Ella es juez civil del octavo distrito. Bienvenida, jueza. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A ver, yo les quiero preguntar a ambos, ¿cómo es que surge el divorcio incausado y qué cosa es el divorcio incausado? ¿Cómo surge y qué es el divorcio incausado? Surge precisamente a raíz de que en nuestra Constitución se incorporan y reconocen los derechos humanos, a los que tradicionalmente también ya y ordinariamente los conocemos como derechos fundamentales. Uno de los derechos fundamentales de los seres humanos es la libre determinación, es decir, el libre desarrollo de la personalidad. El libre albedrío también, como quien dice. Sí. O sea, nosotros somos los amos y señores dueños de nuestro propio destino. Nosotros debemos de decidir la forma en que queremos vivir, en la forma en que nosotros queremos desarrollarnos. Entonces, se encuentra aquí con la tradición histórica de que el matrimonio solamente podía disolverse o por mutuo consentimiento o un divorcio que tuviera una causal, es decir, un motivo necesario. Incluso habían dos años, ¿no?, que se usaban dos años de separación como causal de divorcio. Dos años independientemente de la causa que diera origen a la separación. Pero aquí el propósito que tenía el constituyente y el legislador ordinario era de que el matrimonio era la base de la familia y la familia a su vez la base de la sociedad. Entonces, se protegía bajo estas concepciones jurídicas al matrimonio. Oye, esa protección cambió por lo que estamos viendo. Exactamente. Y solamente se admitía el divorcio voluntario y el divorcio necesario. Esto obligaba a que cualquiera de los dos cónyuges que quisiera el divorcio debería necesariamente probar el motivo por el que pedía judicialmente el divorcio. Si no, no procedía. Oye, y tengo entendido que hoy en día, magistrado, pues no hace falta que los dos estén de acuerdo. Con uno que no quiera estar casado, correcto jueza, surge el divorcio. Divorcio incausado. Ándele. El divorcio incausado, como tú lo dices y como va a apuntar seguramente nuestra jueza, no tiene causa, no tiene motivo más que la decisión de uno de los dos cónyuges. Es decir, ya no quiero continuar bajo esta obligación o bajo este contrato que antes se le conocía como una institución. Más. Perdón que lo diga, que duro también, no cuesta. ¿Y dónde quedan los otros modelos? Es decir, con uno que diga, hasta aquí, ¿se acabó? Es ahora lo novedoso. Finalmente, pues el matrimonio es una institución que se basa en el acuerdo de dos voluntades. Entonces, cuando ya una de estas partes no está de acuerdo, no es su voluntad continuar con el vínculo, es por eso que atendiendo a la reforma que se hace en Derechos Humanos de junio del 2011, en la cual se trata de privilegiar lo que sea mejor, el principio pro persona, lo que sea mejor para la persona dentro de los diversos ámbitos. Entonces, a partir de eso... Pero para la persona que lo pide, ¿y la otra? Y si la otra dice, caray, tenemos cinco hijos, caray, llevamos 30 años, ¿eso se contempla? Sí, claro que sí, dentro de, no obstante de que surge como una voluntad nada más, que es la de que la persona que solicita el divorcio, en el caso de que existan menores dentro del matrimonio, como juzgadores en materia familiar, tenemos la obligación de darles la máxima protección, porque incluso una vez que se presente la demanda, pues pueden dictarse medidas provisionales en aras de proteger el interés superior de los hijos que pudieran existir dentro del matrimonio y en caso de que la persona que no solicita el divorcio también requerirá alimentos, pues entonces en ese caso también se procede a fijar. ¿Desde cuándo lo tenemos en Morelos? Y yo no sé si esto ha incrementado la cantidad de divorcios. De marzo de 2016 para acá. Dos años. Pero antes, antes esta figura se creó en lo que ahora es la Ciudad de México, en el otrora Distrito Federal, en 2008 se reforma el Código Civil y el Código Procesal Civil para crear precisamente la figura del divorcio incausado. Sin causa. Y este dispositivo que contempla esta figura ponía una condición siempre y cuando hubiera transcurrido un año de celebrado el matrimonio. Sin embargo, también esta condición señaló la Corte que iba en contra de la libre determinación de la persona porque el Estado, cualquier institución pública, no puede ponerle cortapisas a este derecho fundamental. Se privilegia el derecho humano, el derecho, la opinión, el derecho de la persona que se va a divorciar ante todos los otros derechos. Ante todos los derechos. Por eso es la libre autodeterminación. Es decir, la individualidad. Pero se vulneran, magistrado. Sí. Sin duda. Digo, respeto mucho lo que usted me está diciendo, pero yo me imagino que en un asunto de estos se vulneran los derechos de otras personas. Si me permite, vamos a hacer una pausa, es muy, muy breve y regresamos. No se vaya. Pues bueno, magistrado, que no sé que un divorcio sin mayor causa, se vulneran los derechos también de otros, me parece. Y me imagino que del 2016 a hoy, pues han habido, ha incrementado el número de divorcios. ¿Voy bien? Sí, el número de asuntos que llegan, bueno, en este caso al juzgado sí son bastantes. ¿Qué tanto más subió? Yo creo que ha de ver, de las demandas que recibimos diariamente, yo creo que alrededor en el juzgado en el que me encuentro adscrita, si de 20 demandas que se presentan en un día, quizás de esas 5 van a tener relación con el tema de divorcio incausado. Es un número considerable de asuntos que se resuelven sobre este tema. Si de 20, 5 hoy son de divorcio incausado. Magistrado, a ver, y sí se vulneran, se vulneran derechos aquí de mucha gente, perdón. Sí, pero también hay que ver el otro aspecto, Gina. Con el anterior sistema, con esa rigidez y con esa exigencia de probar a cabalidad la causal, originaba rompimientos clandestinos, divorcios clandestinos. Personas que porque no se podían divorciar, porque además esto representaba mucho costo en los honorarios de los abogados, mejor preferían cada quien agarrar su camino, incluso relacionarse nuevamente con otras parejas y tener hijos, porque legalmente era prácticamente... Sin divorciarse. Sin divorciarse, por eso le digo... Hay algunos casos famosos por ahí. Sí, entonces esto provocó también otra serie de conflictos sociales, que muchas veces tenían que ver con la sucesión de esos bienes, con la confusión de los bienes, con sociedades conyugales que jamás se liquidaban. Entonces también hay que ver este otro aspecto. ¿El divorcio incausado soluciona eso? El divorcio incausado, de alguna manera, viene a solucionar ese problema y se le permite a las parejas que en el ejercicio de su libre determinación puedan divorciarse. Incluso hoy no solo se tiene el divorcio incausado, permanece el divorcio voluntario, pero se agrega el divorcio administrativo y también se agrega el que se puede llevar a cabo ante el mismo oficial del registro civil, ante la dirección del registro civil, pero también el divorcio notarial. Es decir, hoy hay muchas facilidades para legalizar esas separaciones de hecho que existen. Entonces también hay que ver la otra cara de la moneda. Tienen muchas aristas. Sí, independientemente de que también admito que muchas veces se vulneran los derechos de la otra persona, de los hijos, pero bueno, aquí estamos ya en una época en donde los derechos fundamentales son muy... Individuales, como quien dice, ya no este asunto de proteger la familia, muy bien. Así es. Entonces vienen tiempos nuevos. Así es. Y fíjate también, la jueza no me va a dejar mentir. Antes, cuando venía el divorcio, se le imponía una temporalidad al cónyuge culpable para que volviera a contraer unas nuevas nupces. Un año, una cosa así. Un año al inocente y dos años al culpable. ¿Y ahora? Ahora no. De manera... Ahora... Se puede casar de inmediato. Se puede casar al día siguiente. Incluso la resolución que decrete el divorcio por esta vía, por la vía incausada, no es recurrible. No pueden las partes inconformarse o apelar. Es lo que es y punto. Incluso las cuestiones inherentes al cuidado de los hijos, las cuestiones inherentes a los alimentos, a la custodia, al régimen de convivencia, pasan a segundo término. Se dejan, en caso de que en el convenio que se proponga o contra propuesta no se pongan de acuerdo, se deja para un incidente. Pero el matrimonio se decreta en la audiencia. ¿En una sola audiencia? En una sola audiencia. Es decir, en 15 días después de presentada la demanda, una pareja puede estar legalmente divorciada. ¿Y se les notifica a ambos? Y se les notifica a ambos. Y lo relativo a la liquidación de la sociedad conyugal, en caso de que la haya, también se deja para después. Para después. ¿Para qué tan después es la pregunta? Digamos, si es un divorcio tan rápido y pasa un año, dos años y no se ha resuelto eso, ¿o hay términos para que se resuelva esa parte? No, no, no. Tiene que ser de... Una de las peculiaridades que tiene esta figura es que es demasiado rápida. Una vez que se recibe la demanda, en la demanda tienen que anexar la propuesta de convenio. En la propuesta de convenio, pues nosotros tenemos que checar que cumpla con ciertos requisitos. Y dentro de los más importantes, pues está que se salvaguarde el derecho de los hijos, en caso de que haya a tener alimentos, se vea lo relativo a la guardia y custodia, a régimen de convivencias, en caso de que exista sociedad conyugal, la propuesta de cómo se va a liquidar. Una vez que dentro de la demanda, ellos deben de expresar que ya no es su deseo continuar con el vínculo. Si en este convenio no hay divorcio, o sí. Es uno de los requisitos que marca. Tiene que venir con este convenio, si no, no se puede hacer el divorcio incausado. Se le prevendría, se le hace una llamada de atención al promovente para que cumpla con la disposición legal. Porque hay un artículo que señala que al presentar la demanda de divorcio incausado, se tiene que agregar o anexar una propuesta de convenio. Esto es obligatorio. De lo contrario, si no se le cumple con esta prevención que establece la ley, entonces el juez estará en condiciones incluso de no darle trámite al divorcio incausado. Bien, yo quiero preguntarles, bueno, cuál es el procedimiento que autoridad los lleva y en qué tipo de situación, que veo que ya es muy laxa la situación, se puede acudir a este tipo de trámite. Pero si nos permiten, hacemos una pausa, es muy breve, volvemos. ¿En qué situación se solicita un divorcio de este tipo? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Dónde se lleva? ¿Ante qué autoridad se lleva? ¿Y cuánto cuesta? Ok. Adelante. ¿Ante qué situación? Cuando uno de los cónyuges ya no está dispuesto a continuar unido en matrimonio. Ante un juez familiar de lo civil, bueno, en Morelos ya no existen los juzgados familiares, pero serían los juzgados de lo civil que conocen de la materia familiar. Y obviamente que el costo va en relación con el abogado que las partes contraten, que puede ser desde los 5 mil, 10 mil, 15 mil, dependiendo también... Sí, deben de tener la existencia letrada, porque muchas veces no se contrata a un abogado solamente por las cuestiones relativas al divorcio, sino por las cuestiones inherentes al divorcio, que son el cuidado de los hijos, los alimentos, el régimen de convivencia y algo muy importante, los bienes. Si son sociedad conyugal, muchas veces esto representa más problema que el propio divorcio. Y es una vía especial, es un juicio especial. Nosotros en el Estado de Morelos tenemos un código familiar, que es la parte sustantiva, que se reformó a raíz de que la Corte decretó la inconstitucionalidad de todas las causales, y un código procesal familiar. El código procesal familiar contempla varias vías para solucionar los conflictos de naturaleza familiar. La controversia familiar, los procedimientos no contenciosos y los juicios especiales. Este sería un juicio especial. Porque maneja sus propias reglas, tiene sus propias características, y una de ellas es la rapidez con la que se da, pero esa rapidez no nos impide que, si hay, yo insisto mucho, si hay hijos, salvaguardar el interés de los hijos. Claro. Ahora, a partir de que se cumplen los requisitos, que no se deja desprotegida a los hijos, la familia y demás, ¿cuánto tiempo tarda este divorcio? ¿15 días? Atendiendo a los tiempos, también dependen mucho las cargas de trabajo, pero yo creo que estamos resolviendo en un lapso máximo de tres meses, a lo mejor un divorcio ya incausado. ¿Por qué? Porque, pues bueno, admitida la demanda, se le tiene que notificar a la otra parte también la propuesta de convenio, porque también así se salvaguarda el derecho que tiene, el derecho de audiencia, y él también podrá hacer la contrapropuesta de convenio. Una vez que se hace esto, que ya están notificadas las partes, que ya se le hizo saber, se procede a fijar ya lo que es la audiencia de divorcio incausado, en la cual, si ambas partes están de acuerdo en los convenios, se aprueba ese convenio, y eso será lo que regirá la voluntad de las partes. Si hay puntos sobre los cuales... ¿No hay audiencias o si hay audiencias? Una sola audiencia, que es la audiencia de divorcio incausado. Que tienen que ir los dos, obligados. Si uno falta, ¿no es válida? Se entiende que no hay voluntad para conciliar respecto a los puntos del convenio en los que pudiera existir controversia. ¿Pero la ley exige que vayan los dos a esa única y primera audiencia? Sí, porque todavía ahí se intenta, la ley todavía faculta al juez a exhortar a las partes para que desistan de su propósito de divorciarse. Es más, se dirige con el actor, con el que promueve, para que de alguna manera reflexione sobre su propósito de divorciarse. Y hay como una especie de junta de avenencia igualito que en el divorcio voluntario. Bien, yo les tengo una pregunta. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para el que quiere y para el que no quiere el divorcio? Bueno, las ventajas para el que quiere el divorcio es que en el ejercicio de su libre determinación se le resuelve rápido. La desventaja para el que no quiere el divorcio es que no puede defenderse, no puede oponer ni siquiera defensas y excepciones. Es un hecho. Con un no te quiero no cabe nada. Cuando el amor se pierde en un matrimonio, en una pareja, no hay defensas y excepciones. A ver, pregunta jueza. ¿Quiénes se divorcian más con este sistema, hombres o mujeres? Yo creo que ya actualmente estamos en condiciones de igualdad. ¿En serio? Así como solicitan, a veces son los cónyuges varones, la mujer también hace uso ya más frecuentemente de esta institución. Y es donde nosotros vemos que ya las condiciones han cambiado, ya surge un nuevo modelo de familia. Ese es otro tema. Pero eso pues no nos impide dejar de ponderar también los derechos de los hijos que pudieran. La familia, ¿no? A mí aquí el tema que yo voltería a ver con cierta preocupación es la familia. Aquí subsiste el interés superior de la unidad familiar. Subsiste el interés superior del menor y de los incapaces. Es decir, que no porque los cónyuges se estén divorciando, las instituciones públicas, como es un juzgado, una legislatura, va a desproteger a los menores. No, creo que por encima de todo esto, incluso por encima de obstáculos probatorios, dilatorios, procesales, está el interés superior de los menores. Magistrado, esto elimina el divorcio necesario, por supuesto, me imagino. Sí, claro. ¿Entonces cuántos divorcios quedan? Tres. Tres. El divorcio incausado, el divorcio por mutuo consentimiento, el divorcio administrativo y el divorcio notarial. Cuatro, perdón. ¿Y cuál es el más ocurrido en estos momentos? Perdón. Actualmente es el incausado. El incausado. Sí. Me imagino que va a ser el que en los próximos tiempos, pues, tenga la prioridad, ¿no? Así es. Ustedes que tienen tanto tiempo en esto, personalmente, ¿cómo lo ven? ¿Hubieran estado de acuerdo? ¿Creen que fue la mejor solución? ¿Creen que...? Sí. Si gusta, contestarle. Anteriormente, cuando existía toda la figura del divorcio necesario, eran juicios, la verdad, que a veces duraban años. O sea, y ya las partes, ya a lo mejor los hijos que eran chiquitos, a lo mejor alcanzaban la mayoría de edad, se daba mucho conflicto. A veces, lejos de ponderar esa relación familiar, terminaban más fracturada y eran juicios en los que de verdad a veces terminaban las partes sacando cosas que a lo mejor demasiado íntimas, demasiado de su relación. Con esto, quedan atrás todas esas cosas. Nosotros, como jueces familiares, no investigamos el motivo o la razón. Claro, sino que es. Ya no queremos, ok, ya no quieres, pero, pues, si eso nos deja que ya en la audiencia, como lo refería el magistrado, se les hace una exhortación. Ha existido casos en los que a lo mejor los llamas, les dices, están seguros de esta decisión, del siguiente paso que van a dar, y a lo mejor ahí se da la reconciliación, que es una de las causas por las cuales se puede dar la caducidad de la instancia, y que bueno, que ya no se lleva a cabo el divorcio incausado. En un principio, yo no creía en el divorcio incausado. Sin embargo, ya al estar operando en forma cotidiana, todos los días, este tipo de situaciones, sí le veo aspectos muy positivos. Más positivos que negativos. Más positivos que negativos. Si alguien quiere más información, ¿a dónde nos contactamos? En el Tribunal Superior de Justicia, pueden contactar a su servidor, soy magistrado, estoy actualmente adscrito a la primera sala del Tribunal Superior de Justicia, y ahí le brindaremos toda la atención que la población requiere. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Y usted lo sabe, gracias también, la decisión es suya. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!